Este fin de semana se esperan fuertes rachas de viento que superarán en ocasiones los 25 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas no superarán los 10 grados y aunque a partir del lunes se sitúen por encima, las mínimas caen. Habrá cielos cubiertos y aunque no hay muchas probabilidades podría llover. La máxima de mañana se sitúa en torno a los 9 grados y la mínima en 5. El viento intensificará la sensación de frío haciendo que se perciba un ambiente incluso 3 grados por debajo de lo que marque el termómetro. Las nubes irán apareciendo conforme caiga la tarde. El domingo se amplía la oscilación térmica, 10 de máxima y 3 de mínima, con rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora que aumentarán la sensación de frío incluso más que el sábado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.